En pleno proceso productivo encontramos a Salvadora López, una de las heroínas cubanas que hacen del trabajo la esencia de sus vidas. Y ahora en estos momentos más que nunca estamos elaborando todos los productos para la COVID-19, para la población. No tenemos horario, se va picadillo, se lleva conformado y se conforma la masa de croquetas, las hamburguesas. Desde muy joven la manzanillera labora en la empresa pesquera industrial del municipio Granmense de Manzanillo. Yo llevo 44 años de trabajo, entré muy joven, a los 16 años. Este primero de mayo no habrá concentraciones públicas como habitualmente ocurre en el país, pero muchos estarán en la primera fila de sus centros productivos en tiempos en que la pandemia exige mayores niveles de alimentos. Yo salgo franco los días primeros, pero yo no me puedo quedar en casa, yo tengo que venir para la producción, a producir. Nuevos productos que son del alcance, de primer nivel y con toda la calidad requerida que le estamos ofertando en el día de hoy a nuestra población en toda la red de pescadería. Las capturas de escamas se han comportado por encima de lo que estaba planificado y esto ha permitido incrementar las ofertas a las entidades gastronómicas y a las redes de comercio en la provincia de Granma. La empresa pesquera industrial de Manzanillo extrema las medidas de higiene en sus procesos, organiza su fuerza de trabajo para mantener protegidos en casa a trabajadores vulnerables, pero prioriza también la producción de alimentos a la población. Desde Granma, Lisette Marqués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.